Una vez que estamos dentro de una videoconferencia con Jitsi, les voy a mostrar dos formas de compartir la conferencia. Una es grabándola y después descargando la grabación, que se hace de esta manera. Ustedes van aquí donde están los tres puntitos que dicen más acciones, pongan iniciar grabación. Pueden elegir grabación de video, que va a guardar localmente. Cuando ustedes cortan la grabación después donde ponen terminar grabación, ahí se descarga un archivo de video en el mismo disco duro, en el dispositivo donde se está haciendo la conferencia. Aquí y se graba. Y la otra opción que tenemos es iniciar transmisión en vivo. Y aquí no les voy a dar todos los detalles, pero desde esta opción se puede transmitir para YouTube. Por ejemplo, necesitamos iniciar sesión con Google y poner la clave de la transmisión en vivo de YouTube. Para que la señal de la videoconferencia en Jitsi se vaya a YouTube. Pero bueno, ese es otro tutorial que tenemos que hacer más adelante. Pero tenemos esas dos opciones. Grabamos la videoconferencia, la descargamos y después la podemos publicar incluso en YouTube. O la transmitimos directamente a YouTube. ¡Suscríbete al canal!